Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Él es uno de los mejores laterales en la historia del fútbol, miembro del Scratch Duoro. Hablemos de Cafú, Marcos Evangelista de Moraes. Nació en Brasil un 7 de junio de 1970. Mejor conocido como Cafú, debutó con el Sao Paulo FC en 1988, siendo campeón de la Copa Libertadores en 1992 y 1993. Motivo por el cual Cafú demostró que tenía calidad suficiente para jugar en el viejo continente, emigrando a España en el año de 1995 al Club Real Zaragoza. Club en el que estuvo poco tiempo, por lo que regresa a Brasil al equipo del Palmeiras en 1996. Pero Cafú tenía marcado su futuro en el viejo continente, para ser específicos al país de la bota, llegando al Club Roma. Esto en el 97, equipo con el cual Cafú brilló con luz propia ganando la Serie A en el 2001. Cafú enamoró a la afición con su velocidad y buen toque de balón. Era un defensa muy duro, pero con mucha clase. La afición le puso el apodo de Il Pendolino, el tren expreso. Posteriormente llegaría a la Semiland en 2003, donde también cosecharía éxitos. Como lo mencioné al inicio del video, fue miembro del Strash Duoro, del Brasil que de verdad daba miedo. Con la verde amarela logró campeonato del mundo en Estados Unidos 94, subcampeonato en Francia del 98, campeonato del mundo en Corea Japón 2002, subcampeón Copa América del 91 en Chile, campeón Copa América del 97 en Bolivia, campeón Copa América del 99 en Paraguay, campeón Copa Confederaciones de 1997 en Arabia Saudita. Jugador exitoso como pocos, sin duda también uno de los más queridos por la afición del fútbol mundial. Como dato les diré que Cafú y el argentino Tevez son los únicos jugadores que han ganado la Copa Libertadores, la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental y la Copa Mundial de Clubes. Este año, en septiembre del año 2019, la tragedia se ofendió al lateral brasileño. Danilo Feliciano de Moraes, hijo de Cafú, falleció después de sufrir un infarto con tan solo 30 años de edad, esto después de haber jugado un partido de fútbol. La última vez que se le vio al astro brasileño, fue la entrega del trofeo al campeón del mundo Sub-17 Brasil 2019. Este fue Cafú, si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des click en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, te invito a que dejes tu comentario en la caja, que recuerdas de Cafú. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Hard Sports! ¡Unidos! ¡Unidos! ¡Unidos!